¿Qué onda banda? Pues aquí andamos oficialmente, la primera vuelta fuera del taller del Caribe. Vamos ahorita con el mecánico Icotencal, por ahí vamos a estar recomendándolo para la banda de aquí de Mina, que pues no sabe dónde llevar sus naves, la verdad el compa le sabe chido, y pues es el que va a ser encargado ahorita de revivir el proyecto del MK1, y pues bueno, a ver cómo nos va ahorita en el camino, porque pues sí, cuesta un poquito de trabajo acelerarlo, porque como el carburador está un poco tapado, en primera como que no quiere jalar muy bien, pero pues ahí voy a tratar de mantenerlo, llevándomelo en segunda, y pues a ver, deseen una suerte banda, a ver cómo nos va, chido. Banda, pues ahí vamos, ahí vamos. Todo chido, no manchen. Se siente bien perro andar en este madre, la verdad. Ahí va, ahí va el carrito. Poco a poco. Una vuelta por Mina. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Al huevo! Ese crímen que es una satisfacción banda. O sea, lo que cuesta trabajo, como dicen, es lo que más valora uno, ¿eh? Pues ahora sí que este carrito es 100%, pues ahora sí, proyecto mío, desde cero. Miren, el velocímetro sí marca, ¿eh? Pareciera que no, pero sí marca. Ya casi, banda, ya casi, ya casi, ya casi, casi lo logramos. Estamos ya cerca. A la madre, por favor, que no salga nadie, ya no salió. Aquí no puedo parar, no puedo parar. La neta. Aguanten vara, aguanten vara. Paso, paso, sí. Pasamos. Y esta es la calle, banda, ya casi, ya casi. Ya casi se logra. Listo, pasamos. Madre, porque vienes en el sentido contrario todavía. Chequenle el piso, banda. ¡A la madre! Ahí voy viendo, ahora sí que lo... ¡A la madre! Pero, a la madre, puto yote todavía. Ya casi, ya casi. Ahí vamos llegando, banda, ya vamos llegando. Estamos ya cerca. Llegamos, banda. Pues, banda, ya se quedó aquí en el taller. Sí llegó. La neta. Y, pues, no manchen, no nos defraudó el caribito. Llegamos. Miren, aquí hay un Audi. Es un... A4. Está por ahí el turbito y todo. Pero, pues, bueno, aquí se queda ya el caribón. A ver qué onda con el tanque y todo. Ya esperemos, este, pues, poder para la otra, pues, ahora sí, este, ya moverlo chido, ya con su tanque conectado y todo. Ahí vamos avanzándolo, avanzándolo. Pues, ahorita venimos de ver el caribe y, pues, ¿qué puedo decirles? Hay buenas y malas, ¿no? Pero, pues, tenemos una mala ahorita y es de que el tanque de gasolina no sirve. Está oxidado por dentro y, pues, ahora sí que no, no nos va a funcionar porque ya desprende mucha, mucho sarro, mucho óxido. Y, pues, contamina la gasolina. Entonces, hay que conseguirlo. Ahorita estoy tratando de ver aquí en Mina o Coatzá quién tiene uno. Y si no, comprarlo, pero sí cuesta una lanita, la verdad. Con unos seis o siete mil pesos, imagínense, nuevo. Entonces, pues, esa va a ser la bronca. Pero, bueno. Ahora sí que dentro de lo que cabe, pues, ni modo, lo demás está bien. Ya checamos el motor y todo. Este, en sí es lo que le falta ya para que ande solamente el tanque de gasolina. Porque al carburador, este, solamente se le va a hacer servicio y sí jala bien. Pero, pues, ahí les voy a dejar ahorita cuando fui ahí al taller y lo que le encontró el mecánico. Y, pues, aprovechando, ya hicimos una limpieza aquí en el taller. Que, por cierto, pues, ya quiero revivir lo que es Colortec otra vez. Este hemos estado, pues, ahorita sin, sin, este, promocionarnos. Sin, ahora sí, forrar. Pero, pues, ya quiero volver a retomarlo, la verdad. Por aquí tengo, pues, el Mustang, miren. Sin usarse. Aquí están, pues, algunos de los colorcitos que manejábamos de Tecrop. Y, pues, las herramientas en sí. Créanme que en esto que está aquí, solamente en esto, nosotros podemos trabajar chido. Y, pues, aquí algunas otras cosas del Mustang. Un paso de diferencial que no se lo he puesto también. Este, porque, pues, si es algo complicado de cambiar. No he encontrado quién se lo pueda poner bien. Pero ya veremos, ya veremos. Entonces, pues, esa es la, ahorita el proyecto, banda. Volver a retomar Colortec. Y, pues, ojalá y pronto estemos ya otra vez activos forrando. Sale, banda, entonces quédense en el video para ver qué onda con el Caribe. Pero, no recordaba que antes de eso había quedado de presentarles mi proyecto actual. El Bora 2.5. Aquí está. Y, pues, les dejo unas tomitas de cómo lo traigo. Y, pues, los dejo unas tomitas de cómo lo traigo. ậcenec, usted senate conocida. este proyecto es un poquito más enfocado de adentro hacia afuera le metí su pantalla de 10 pulgadas este android y también pues medio sus detallitos hay en acid line es un color que me gusta mucho y pues este aleroncito que lo mandé a importar la verdad son pocos buras que lo traen este aquí en méxico este es de la marca spoiler king este ahora sí que desde estados unidos me gusta bastante también como se ve pues les digo más lo enfocado a comodidad y pues atraerlo ahí con su sonido tranquilo al motor no le he metido nada quiero meterle pues igual su repro y fox y pues también otro colorcito ya que no se ve mal ahorita el plata pero qué opinan qué color le quedaría chido de grab igual con ese volvemos a retomar color tech forrándolo pero pues ahí está trae su suspensión también en el racing y esos rines que son los de bora sport porque ese es un style pero esos son 17 también con su llanta grande y faros de lupa les alcanzan a ver con su senón también especial para la lupa es en sí algunas cosillas que le hemos cambiado y pues nada más alguien en el interior algunos detallitos de fibra de carbono y hasta ahí ahora sí que es todo lo que se le ha metido un poquito más sobre las calaveras también se las ahumamos con la minex y me gustó como quedó también la verdad pero también su escape magna no le hemos dado una buena pulida y pero si tiene su escape sirio suena muy rico la verdad para que se los dejo pues banda aquí nuevas novedades del caribe tenemos aquí que no sirve el tanque está oxidado voy a tener que conseguir el tanque nuevo miren el flotador estaba todo podrido por dentro y pues por fuera si se ve bien pero pues el detalle es por dentro ahí está pero pues el por fuera aparentemente si sirve pero pues ya vimos que no listo por abajo y aquí el carburador le vamos a cambiar las valvulitas porque también están tapadas vamos a hacerle su servicio todo el kit nuevo porque pues estas son las que controlan el aire y la gasolina y necesitan nuevas y necesitan nuevas